Get ready for Bounce Game De verdad, que creo que siempre es bonito mandar un mensaje de algo positivo a la vida Y es que bebáis mucha agua, es importante tener mucha agua en vuestro cuerpo para mantenernos irritados Y ahora sí, vamos a dejarnos de tonterías ya Bienvenidos a Poppy Playtime chicos, este vídeo lo quería haber hecho ya hace básicamente un par de días Pero la verdad es que he tenido contenido por sacar y no me ha dado tiempo la cuestión Vamos a hablar de Poppy Playtime en móvil, ¿vale? Ya que muchos me dicen, oye, a ver qué ha pasado con la edición de móvil, por qué no ha salido, qué está pasando aquí Dijeron que iba a salir el mismo día que iban a sacar el tráiler de básicamente el capítulo número 2 Y tengo respuestas Tengo respuestas a vuestras preguntas y de hecho lo vamos a ver ahora mismo ya en pantalla A ver si no me equivoco aquí, toco lo que no tengo que tocar Bueno, la cuestión, estáis viendo ahora mismo lo que viene a ser el Discord de Poppy Playtime Que de hecho intentaré dejarlo abajo en la descripción No me culpen si no lo hago porque hay veces que se me va a mí la pandereta y no os dejo nada, ¿vale? Pero bueno, como os digo, tenemos aquí directamente la noticia que dice lo siguiente Tenemos malas noticias, vaya Desafortunadamente el port de móvil no va a suceder mañana Esto fue el día 21, estamos ya día 25 por el culo te la inco, ¿eh? Google Play piensa que Mob Games está haciéndose pasar por Mob Games Así que sed pacientes y esperar un poquito más Y ponen una cara de hugi-gugi llorando Vale, a ver, ¿qué está ocurriendo y para qué intentáis? Resulta que desde hace ya tiempos inmemorables hay gente que en Google Play literalmente postea lo que le sale de las pelotas Es decir, tú vas ahora mismo al buscador de Google Play y buscas, por cierto, esto de aquí arriba de los Backroom Será un vídeo que subiré o más tarde o bien haber subido antes que este propio vídeo, ¿vale? Si quieres, si lo subo antes, ves a verlo porque lo habré subido Y si no, pues oye, espérate un rato que se viene un vídeo muy guapo sobre los Backroom Ya que el canal de Canepixels ha sacado un nuevo vídeo que tengo que reaccionar ahora mismo Pero bueno, si venimos aquí y buscamos Poppy Playtime, ¿vale? Tenemos una cantidad de contenido que es abrumador Es decir, tenemos e-books que básicamente son libros de lectura Y luego también tenemos app de Poppy Playtime Tenemos un montón de app, literalmente basura, que son app Pero es que hay un montón, o sea, puedes llamar a Poppy Puedes literalmente... Bueno, de hecho yo creo que he llegado a jugar una aplicación de estas que son una literal mierda O sea, son la mayor ponzoña de la vida, ¿no? Después tenemos una guía de Poppy Playtime Esto de las guías tira que te va Tienes una de colorear, tienes llamar a Huggy Wuggy Tienes a Poppy, que esto es... Aparece aquí Freddy y parece que puedes... No sé qué es esto, ¿vale? O sea, puedes como vestir a Huggy Wuggy de lo que viene a ser un animatrónico Y literalmente es un juego en el que seguramente vas a comer una cantidad de anuncios absurda, ¿vale? Y te vas a literalmente morir del asco Básicamente, chicos, estos juegos, ¿ok? Lo que hacen es literalmente... Os he ido aquí, por favor, que te atrapan Estos juegos lo que hacen es utilizar marcas conocidas, como en este caso Poppy Playtime, Hello Neighbor, también pasó con Hello Neighbor, ¿eh? Con Hello Neighbor, con Fanny Cha Freddy's, con lo que sea Con lo que sea Que esté de moda, ¿vale? Es gente que se dedica a hacer aplicaciones Tienen conocimientos para hacer Algo de programación de videojuegos, de lo que sea Y lo que hacen es meter un juego Usando la marca, poniéndole otro título Porque en el fondo Le llaman Horror Game, Poppy, Huggy, no sé qué O sea, algo que realmente No lo está controlando absolutamente nadie ¿Y qué ocurre? Que se lucran en base a que tú juegas un juego de estos Y te salen, os lo digo en serio 87 anuncios 87 anuncios Por cada intento de juego O sea, están hechos exclusivamente para Intentar engañar a niños Y que estén jugando a estos juegos Pues, que en el fondo son Como os digo, basura, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el propio Google Play Debido a la cantidad de contenido que hay De Poppy Playtime Se piensa Que la compañía de Mock Games Es otra compañía de este estilo Que lo que quiere es llenar Literalmente todo de mierda O sea, es que no hay otra cosa, ¿vale? Esto no, hombre Esto me he ido a juegos, ¿vale? Como os digo Estas son las aplicaciones que hay Que hay un chorro Cientas mil Es que de hecho me parece Exagerado, ¿vale? Yo entiendo Que en Google No puedan estar Todo el rato pendiente De lo que se va subiendo a la Store ¿Vale? Ya que esto te lo bajas tú Bajo tu responsabilidad Etcétera, etcétera Pero es que de verdad Yo creo que ni siquiera Ni siquiera le echan un ojo A lo que literalmente O sea, ¿esto qué es? Es como una especie de Eh... Poppy Playtime juntado con Among Us Poppy Shortcut Run O sea, utilizan la imagen de Huggy Googie Literalmente para correr De un lado para otro Haciendo literalmente basura Yo os digo que si queréis probarlo Lo único que tenéis que hacer Es descargarlo Que vais a encontraros 50.000 millones de anuncios Entonces, para que quede claro Ok, este mía Este mía va a dar atención ¿Vale? Huggy Playtime 3D Survival Ojito al nombre, ¿vale? Podéis pegaros con Huggy Googie Es bueno Esto es un juego del calamar Con Huggy Googie ¿Qué ocurre? Como os digo Esto está gracioso, ¿eh? Eh... Literalmente lo que ocurre Es que los de Google Están diciendo ¡Eh! Amigo ¿Qué está pasando aquí? Tú no eres Mob Games Y dices No, si es que yo soy Mob Games Pero es que hay tantos Mob Games Que ya no me puedo fiar de ti Entonces supongo que están ahí Debatiendo No, que yo soy el real Mira, que yo estoy haciendo esto Y supongo que ese procesito Llevará un tiempo ¿Vale? Información importante también Aunque muchos estaréis preguntando El juego va a ser de pago ¿Vale? Ya sabemos que el capítulo Número 1 de Poppy Playtime Era de pago Así que el capítulo Número 1 de Poppy Playtime Era de pago El capítulo número 2 Llegará a móviles o celulares Como queráis llamarlo Ya que yo estoy en España De amo móvil, ¿vale? Eh... Para móvil, para celular Para como lo queráis ver Eh... Saldrá seguramente de aquí Un tiempo Porque saldrá en PC primero Y después saldrá en el port a móvil Y ahí, pues bueno Pero básicamente Que el juego será de pago ¿Vale? Yo en mi caso Lo voy a intentar comprar ¿Vale? Lo que no sé es cómo lo voy a grabar Porque bueno Si el iPhone me deja grabar Que espero que sí Supongo que sí Si no, ¿para qué vale tanto este teléfono? A ver, ¿para qué me he gastado Tanto dinero en este teléfono? Si el iPhone me lo deja grabar Lo grabaré y lo traeré Y si no, pues yo qué sé Intentaré jugarlo con algún tipo de emulador ¿Vale? Así que bueno Espero que haya quedado más o menos claro Porque no sale Poppy Playtime en móvil Podéis buscar Y es que hay un montón de juegos de mierda Y nada chicos Que me pongáis en los comentarios Si tenéis ganas de jugar A Poppy Playtime en móvil Que me pongáis en los comentarios Que os ha parecido este vídeo Y si lo has visto hasta el final Amigo, comenta patata Patata abajo Quiero ver muchas patatas Si no, emotes de patatas Entonces si estás en móvil En móvil en este vídeo Comenta una pinche patata Allá abajo Una patatuela Y yo iré Y te daré un like A ese comentario Sin más, amigos Os mando desde aquí Un beso gigantesco No os bajéis nunca Huggy Kissy Play O sea Huggy Kissy Playtime Color Run O sea Esto literalmente Es el típico juego de mierda Que te salen min anuncios Para que hagas No sé El mono Directamente aquí Pero bueno Que más chicos Os quiero un montón Que tenéis mi página De Twitch abajo en la descripción Que estoy pasándome Ahora mismo el Den Ring Mientras también jugamos mucho Los Tark Y que os os quiere mucho Sin más Un besito Gracias por estar ahí Nos vemos en un próximo vídeo Corazón Y hasta la próxima No sé por qué he hecho así Cuando quería hacer así Así de del corazón En plan Bueno Que os os quiere Adiós Adiós Adiós